Me voy muy triste con el corazón partido Por un camino de rumbo desconocido Tal vez encuentre donde disipar las penas Que me causaste, dulce cariñito mí Siento un dolor muy profundo aquí en el pecho Por tu desprecio me encuentro muy afligí Al recordar los momentos que pasamos Junto los dos en mi ranchito sombrí Camino largo dime hacia donde me llevas Y donde queda por ahí otro cacerí Donde yo pueda arrancarme este guayaco Tal vez consiga unos nuevos a morir Que me consuelen del golpe que estoy pasando Ando llorando muy triste y arrepentí Y ahí ya no vuelve corazón no sufras más Dice el refrán lloraré tiempo perdí Música Siga trochando caballito a pura el paso Que en otro brazo debo descalmarme así Eso es muy triste corazón, eso es muy triste En esta vida querer y no ser querido Adiós, adiós espinito sabanero Adiós garteros y adiós barrancas del río Me voy muy lejos donde no escuche tu nombre Adiós mi amor cariñito consentido Música 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 Música